¿Qué tal Lucho? Buenos días. Buenos días. Quería saber cómo has vivido tú esta vuelta a la titularidad, si te lo esperabas, si no te lo esperabas, cómo te lo comunicó el míster y cómo te sentiste el otro día frente al vijuelo en el partido. Gracias. Primero, buenos días. Bueno, me sentí la verdad que muy agradecido, sobre todo por la oportunidad que me dio el míster. Muchos saben aquí que, bueno, vine trabajando durante mucho tiempo para que se me diera. Espero que, bueno, que con trabajo, que con la ilusión que intento poner en cada entrenamiento, pues que se pueda repetir. He venido trabajando durante un montón de tiempo para que se me diera ese día. Y lo único que puedo decir es que estaba agradecido, estaba feliz. Me entero el día del partido. Así que, nada, deciros que estoy muy contento, que estoy feliz por ese día y que ojalá se pueda repetir. ¿Es un llamado a la opinión? Buenos días, buenos días, Lucho. Dices que ojalá se pueda repetir, pero sí es verdad que en el caso de los porteros es un puesto diferente al de los demás compañeros, porque suele haber una secuencia de partidos más o menos larga y no suele haber cambios de una semana para otra. Pero en ese sentido, supongo que después de haber entrado, mantener el portero a cero, esperas una continuidad, no de un partido de entrar y salir, sino de tener varios partidos seguidos para poder mostrarte. Bueno, yo intento trabajar, como siempre he dicho, el día a día. Cuando no jugaba, trabajaba como si fuera a jugar todos los domingos. Y voy a seguir haciendo lo mismo, no voy a cambiar nada. Voy a seguir trabajando para, si el míster me sigue dando la oportunidad, pues hacerlo bien. Si tengo que apoyar al equipo desde el banquillo, lo hago desde el banquillo. Siempre lo he dicho, esté fuera, esté dentro, voy a hacer el mismo. ¿Adrien Cantal? ¿Adrien Acer? Hola, Lucho, ¿qué tal? Enhorabuena por la oportunidad. Gracias. Quiero que me cuentes cómo fue ese momento en el que de repente sabes que vas a jugar, ¿no? Lo decía antes el cuero y el compañero que en el tema de la portería no es algo habitual, ¿no? Suele haber continuidad. Cuando te llega esa oportunidad, ¿qué sientes? ¿Y a quién llamas el primero para comentártelo? Si es que lo sabes con algo de antelación, claro, si lo sabes en el primer partido, difícilmente llamaría a nadie. ¿Pero en quién piensas primero? Bueno, sobre todo pienso en cada una de las personas que han estado ahí cuando estaba triste, ¿no? Cuando llegaba el domingo y, bueno, terminamos el partido y no jugaba. Sobre todo me acordaba de mi madre, que bueno, que ha sido la persona que más ha podido sufrir porque está aquí a mi lado. Pensaba en mi pareja, en mi padre, pues en los amigos que cuando han visto que he podido sufrir cuando no jugaba, pues me da una palabra de aliento. También en muchas personas de, bueno, del staff, de los médicos, preparadores físicos que han estado ahí durante todo el año. Pues en primer lugar me acordé de ellos, agradeciendo pues cada momento, cada palabra que necesitaba. Y sobre todo me acordé de mí, de mi trabajo, de los lunes que iba yo y tenía que decir, tengo que hacer hoy algo diferente para que el próximo fin de salgas. Jorge Lema, ya llegas. Sí, ¿qué tal, Lucho? Muy buenas. Te preguntaba a los compañeros cómo te sentiste antes del partido. Yo quería saber cómo fueron esos últimos 10, 15 minutos donde el equipo quizá sufrió más, el guijuelo más apretó en el área con varios valores colgados. Siempre decimos, no, sobre todo para los porteros, que no es lo mismo entrenar y trabajar día a día que después las situaciones reales de partido. Un momento de agobio así en el que, por ejemplo, incluso nos decía Eneco, no está bien reconocerlo, pero yo sentí miedo. Miedo a no ganar, miedo a perder la ventaja. No sé cómo te sentiste tú y si es fácil o no mantener la concentración cuando ves eso, que el equipo rival aprieta y va con todo al área. Bueno, te hablo desde mi punto de vista. Yo me lo tomé queriendo estar concentrado en todo momento. Por eso intentaba hablar en cada instante a mis compañeros. Mi manera de concentrarme y no dejarme llevar por el miedo o por otras emociones que se puedan dar durante el partido es eso, concentrándome, hablando a los compañeros, avisando las marcas. Entonces eso a mí es lo que me ayuda para no pensar en otra cosa. Ni miraba el marcador, ni miraba el tiempo que quedaba. Simplemente me centraba en la siguiente jugada, en estar pendiente, en que las marcas estuvieran fijas y todo eso. ¿Quién es Guerrero, Deporte Campeón? Bueno, buenos días, Lucho. Hablaba el otro día, por ejemplo, de un partido que entendía que para el partido necesitaba, porque da las cosas diferentes al equipo. No sé si hablaste con él sobre esas cosas que tú das o que crees que tú ofreces y que por eso, independientemente de tus buenas palabras, te escogió Rubén para este partido y veremos para más. Gracias. Yo, como vengo diciendo, vengo trabajando durante mucho tiempo duro y, bueno, primero tengo que estar agradecido con el míster. Si es verdad que esas palabras me alegraron, el poder aportarle cosas diferentes al equipo. Yo intento trabajar y darlo todo por el equipo y ojalá le pueda seguir aportando cosas. Javi Torres, Radio Valega. ¿Qué tal, Lucho? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Con los amigos de Rehazor.rg, que te salga un amigo de la Costa de la Muerte. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Falando do partido, otro día se faló un momento de finais, de esos últimos partidos. ¿Crees que el equipo Deporte gane a los cuatro partidos para meterse, donde gane o Celta B? Y parece que a las primeras plazas está complicado llegar. Son tres plazas. ¿Cómo ves estos cuatro partidos y si crees que hay que ganar prácticamente todo para asegurar una plaza entre los tres primeros? Sí, la verdad, pero el primer partido que tenemos es este que tenemos este sábado contra el Ferrol. Y yo pienso que tenemos que ir así. No caemos en el tópico de partido a partido, sino verdaderamente es así. Tenemos ahora una final más, tenemos que estar súper concentrados, tenemos que tener coraje, tenemos que tener valentía y ponerle fe a que todo va a salir bien. Y tenemos que empezar a hacer las cosas bien desde este fin de semana que viene. ¿Qué tal, Lucho? Muy buenas. Lo primero, enhorabuena por estar en el once inicial en el último partido. Ha sido una situación curiosa. En diez días has pasado de romperse, obtener esa fractura en los huesos propios de la nariz, ir a coruixo con el equipo a pesar de que no podías estar en la lista convocados con esa máscara, empezar a entrenar unos días con máscara, hacer titular sin ella. No sé cómo estás, primero, de la fractura en los huesos propios de la nariz y por qué finalmente decidiste no jugar con máscara. ¿Cómo fue ese proceso? Porque en diez días pasaste casi de la nada y todo. Sí, a ver, jugué con la nariz rota. Eso para que lo sepáis todos fue un riego que tomé yo. Si es verdad, yo hablé con el míster y le dije que independientemente del plan que él tuviera, sacarme o no titular, que quería ir convocado. Él me dijo cómo me veía y yo le dije que, bueno, que si hacía falta, si me tenía que quitar la máscara, yo jugaba sin la máscara o lo que sea. Entonces, gracias a Dios le pude convencer. El doctor, la verdad, que me ayudó muchísimo en eso. Y, bueno, estoy muy feliz porque salieron todas las cosas bien. Si es verdad que uno tiene ese temor de, y si te dan, pero definitivamente yo elegí el ser valiente. Si ya la tengo rota, que me la rompieran otra vez y eso no pasa nada si era por el equipo. Entonces, me salió bien la jugada. Mario, ¿no? Oye, nada. Perdona, Rafa. Nada, simplemente al hilo de eso. ¿Cómo es tu futuro inmediato con ese tipo de lesión? No sé si eso se va curando solo o si a lo mejor cuando termina la temporada tienes que pasar por el quirófano. No sé cómo va a seguir ese proceso. Sí, no, gracias a Dios es una fracturita que, bueno, que no afecta mucho porque no tengo nada desviado. No me impide respirar mal. Simplemente me pongo la máscara para entrenar para prevenir un posible golpe y tal. Pero estoy bien. Mario, ¿no es de vos? Hola, Lucho. Buenos días. Yo quería preguntarte por el Racing de Ferrol. ¿Qué te parece el rival del sábado con el cambio de entrenador? Y además, si crees que en caso de ganar, pues ya descartaríais, digamos, a un equipo en la lucha, bien por entrar entre los tres primeros, bien por quedar del cuarto al sexto. Si piensas que una victoria es definitivo para que el Racing quede por detrás de vosotros en la clasificación. Gracias. Sí, la victoria este fin de semana yo pienso que es crucial. Yo pienso que es el partido más importante que tenemos este año porque es el que nos toca ahora mismo. Y es una final porque yo creo que sobre todo nos va a afianzar en que verdaderamente estamos haciendo un trabajo bien. El míster también viene haciendo un trabajo y pienso que se merece otra victoria más. El afianzar ese trabajo que venimos haciendo durante todas las semanas que a lo mejor no se ha visto reflejado en el terreno de juego o en los resultados con los anteriores equipos. Entonces pienso que conseguir la segunda victoria seguida nos va a ayudar muchísimo. Jacobo Castro, Intermeruña Radio. Yo quería saber, Lucho, antes comentabas, he entendido que llegaban los lunes y decías ¿qué puedo hacer diferente para que el entrenador me ponga a jugar y tal? ¿Sentís en el vestuario que en las últimas semanas, ya no hablo de Fernando Álvarez o Rubén de la Barrera, sino de que en las últimas semanas hay más posibilidades para los que jugabais o jugáis menos de entrar en el once de las que había al principio de la temporada o hace un mes, por ejemplo? Yo siempre lo he visto como si todos los fines pudiera salir a jugar. Iba así mentalizado porque es la única manera que podía hacer para que anímicamente yo estuviera bien y para seguir motivándome el día a día. Dije lo de que todos los lunes pues iba al entrenamiento pensando en qué podía hacer porque verdaderamente es eso. Si me conformaba con ser suplente nunca iba a llegar donde estoy ahora que he tenido la fortuna de jugar y debutar en la liga. Entonces eso es a lo que me referí, que cada lunes pues iba trabajando cuando a lo mejor en mi mente decía, Lucho no vas a jugar. Tenía que combatir con eso y decir, pues verdaderamente si puedes sigue trabajando, haz algo más para que se den cuenta y te puedan sacar. Carlos Alberto Fernández de la TNF. Hola Lucho, decías hace un momento que hablaste con el entrenador, le dijiste que independientemente del plan que tuviera, que bueno, que tú querías ir convocado, pero de alguna forma intuías que podía llegarte la oportunidad en este partido. No, 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 sí. Que en mi conciencia sí pensaba que bueno, que siempre me puede llegar la oportunidad, pero no sabía nada. Y si no hay una más, Javi Torres, Radio Galega, ¿cieras tú? Sí, no sé si te ayuda, Lucho, te viste esa oportunidad de ver vídeos de Racing para preguntarle un poco, y te parecen los días anteriores, José, lo que hay más de referencia, David, hay más espacio, pero son dos dianteros importantes en la categoría, David, aparte con bastante, con bastante carros de trayectoria en la segunda división. Sí, sobre todo con Alberto, el entrenador de porteros, hemos estado hablando que tienen un equipo con mucha envergadura, con mucha altura, que a balón parado son peligrosos, y sobre todo que tenemos que estar pendientes de eso, si es verdad que son un gran equipo, defensivamente hablando, pues son contundentes, son buenos, entonces vamos a tener que dar todo de nosotros, y estar muy pendientes, lo que te digo, sobre todo el balón parado que pueden tener, y crear muchas ocasiones con eso. Y la última entonces, para los balados, de la Bode Galicia. Sí, ¿qué tal, Lucho? Simplemente quería preguntar, ¿qué has hablado con Carlos Abad? Después de, bueno, al final es un puesto delicado a la portería, ese cambio, ¿qué te ha comentado, te ha comentado algo? ¿Cómo se da relación un poco en el día a día? No, con Carlos la relación es muy buena, es un gran compañero, como siempre lo he dicho, me hace mejorar cada día, cuando él sube el nivel yo lo subo más, y cuando yo lo subo él también lo sube, entonces estamos para ayudarnos, en la portería somos uno, como suelen decir los porteros, si juega él lo tiene que hacer bien, tenemos que ir para arriba, y si juego yo lo tengo que hacer bien. Así que ahora me toca a mí, si Dios quiere y el míster me sigue dando la oportunidad, me toca a mí, y si no, que mi compañero lo haga bien, como lo estaba haciendo. Muy bien, muchas gracias, Lucho. A vosotros, gracias. Buenos días.